Influencer se mancha a propósito de lodo para dramatizar una transmisión en vivo tras las inundaciones en España. La semana pasada, Valencia, España, experimentó las peores inundaciones registradas en la era moderna de la ciudad. En ocho horas cayó la lluvia que normalmente cae en un año y se han contabilizado hasta el momento 217 muertos, un número no determinado de desaparecidos e incontables daños materiales. Ante esto, muchos medios de comunicación y figuras públicas se han dado cita al lugar de la tragedia para reportar lo que ha estado sucediendo. Entre ellos, Rubén Hisbert, un influencer y comunicador colaborador de un medio y que fue grabado mientras se tiraba al suelo para mancharse las rodillas de lodo y dramatizar una transmisión en vivo desde la zona de desastre. El video que rápidamente se viralizó fue grabado desde un balcón sin que Hisbert o su equipo se dieran cuenta. El también abogado respondió a las críticas y aseguró que se manchó de lodo para no romper con la continuidad de diversas tomas que quería hacer pasar como una transmisión en vivo. ¿Ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos? Sí. ¿Lo hice para que se viera barro en mis rodillas a pesar de que llevo siete días de barro hasta aquí arriba? Sí, lo hice por eso. Lo hice por eso. ¿Por qué? Porque la primera conexión fue grabada. Cuando me meto dentro del garaje con barro hasta las rodillas, la conexión esa es grabada. Y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas y se supone que vengo de un garaje. Para que no se note que no estamos en directo, hice eso. Me equivoqué. Lo siento. No esperaba que estuvieran tan encima mío grabándome, vigilándome y orquestando esto. Esto ha generado indignación en todo el país, pues además Hisbert ya había sido señalado anteriormente por difundir noticias falsas.